Hoy es domingo trigésimo primero del tiempo ordinario, del ciclo C, día para encontrarnos con Jesús y recibirle en nuestra casa. Nos dirá Santa Isabel de la Trinidad. Es necesario que me hospede en tu casa, me dice hoy Jesús. Es mi Maestro quien me manifiesta este deseo. Mi Maestro que quiera habitar en mí con el Padre y el Espíritu de amor, para que según la expresión del discípulo amado yo tenga comunión con ellos. Vosotros no sois ya huéspedes o extranjeros, sino de la casa de Dios, dice San Pablo. He aquí como entiendo yo ser de la casa de Dios. Es viviendo en el seno de la tranquila Trinidad, en mi abismo interior, en esa fortaleza inexpugnable del santo recogimiento, del que habla San Juan de la Cruz. El Evangelio de hoy nos presenta a Zaqueo, jefe de publicanos, un hombre muy mal mirado por todos. Zaqueo era un hombre pequeño y eso le impide ver a Jesús mientras pasaba. Pero a pesar de esto, decide subirse a un árbol, a un sicomoro o higuera africana para verlo. Esto es importante porque la higuera en el pueblo de Israel representaba la fe, la confianza. Zaqueo confía, sube a la confianza. Con ella supera las dificultades y desde ahí puede ver a Jesús a pesar de su pequeñez y de su pecado. Esto no le impide verle y acercarse. Nosotros también estamos necesitados de tener árboles en nuestra vida para ver a Jesús. personas, libros, acontecimientos, que nos han elevado para poderle ver. Eso sí, es sobre todo la confianza, el árbol que nos eleva hasta Jesús, que nos conduce hasta él a pesar de nuestra pequeñez. Jesús. Y entonces se produce el encuentro. Jesús eleva la mirada y lo mira bien. Sus miradas se encuentran, pero Jesús no ve en Zaqueo lo mismo que la gente. Jesús mira al corazón. Y Jesús cree en Zaqueo. Tiene fe en él, al igual que tiene fe en cada uno de nosotros. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Dios cree en ti. Dios te necesita. Y gracias a la fe que Jesús tuvo con Zaqueo, después terminará creyendo en Jesús. Y esto, solo esto, es lo que buscaba Jesús. Que Zaqueo terminara creyendo en él, que confiara en él, que se sintiera acogido, perdonado, bien mirado. Y desde ahí decidiera seguirle. Y Jesús le invita. Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Jesús le llama para que baje, para que descienda y pueda quedarse en su casa, en su interior. Santa Teresita le dice a su hermana en una carta. Como Zaqueo nos hemos subido a un árbol para ver a Jesús. Por eso podemos decir con San Juan de la Cruz, todo es mío, todo es para mí, la tierra es mía, los cielos son míos, Dios es mío y la madre de mi Dios es mía. Y desde el árbol escuchemos lo que él nos dice. Bajad enseguida, porque hoy tengo que alojarme en vuestra casa. Pero ¿cómo? Jesús nos dice que bajemos. ¿A dónde tenemos que bajar? Una vez los judíos le preguntaron a nuestro divino salvador. Maestro, ¿dónde vives? Y él le respondió. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos. Yo no tengo dónde reclinar la cabeza. He ahí hasta dónde tenemos que bajar nosotras para poder servir de morada Jesús. Hacernos tan pobres que no tengamos dónde reposar la cabeza. Hermana, dejémosle obrar. Él sabrá llevar a feliz término su obra en nuestras almas. Lo que Jesús desea es que lo recibamos en nuestros corazones. Estos, qué duda cabe, están ya vacíos de criaturas. Pero yo siento que lamentablemente el mío no está totalmente vacío de mí misma, y por eso Jesús me manda a bajar. Que al menos en mi corazón sí que pueda reposar su cabeza querida, y sentir que allí sí es conocido y comprendido. Con Santa Teresita vemos como Jesús nos invita a bajar con él, a recorrer el camino que él hizo. Dejar su rango, su condición, por nuestro amor. Nosotros somos llamados también a dejar nuestra condición, a dejar nuestro ego, nuestro egoísmo, aquello que nos aferra y nos llena el corazón, y no deja que Jesús pueda venir a estar en nuestra casa, en nuestro interior. Zaqueo reacciona al sentirse amado y acogido, y decide cambiar de vida. Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado alguno, le restituyo cuatro veces más. Y Jesús, lleno de alegría, da gracias, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Su corazón de buen pastor se alegra, porque ha recuperado a la oveja perdida, y la ha llevado sobre sus hombros. Ha regresado el Hijo pródigo al hogar. Hay fiesta en el cielo. Señor Jesús, ayúdame a tomar conciencia de que nada me puede separar de Ti, ni mi pequeñez, ni mi debilidad, ni mi pecado, ni las dificultades de la vida. Nada me separará del amor de Dios. Hazme descender, bajar contigo, aprender a tocar mi humanidad y vaciar mi corazón. Ayúdame a que yo también aprenda a mirar a los demás con amor, que los pueda mirar bien, como Tú. Que los mire como hijos de Dios, y acercarme hasta sus casas, para que te conozcan. Y que puedo decir con Santa Teresa de Jesús, la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Y mientras con más perfección guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfectos. Señor, entra en mi casa, en mi abismo interior, que ya es Tuyo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.